Si has hecho danza clásica o has probado esta posición, seguro que te han dicho no, no puedes doblar las rodillas, tienes que estirarlas. Entonces estiraba las rodillas y te salía el culete. No, mira cómo tienes la espalda, tienes todo el culo fuera, tienes que meter el culete. No, pero mira, ahora estás como jorobado y cheposa. No, 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 tienes que abrir el pecho. Y ahora tienes que bailar. ¡No puedo! Esto es lo que pasa en tantas y tantas personas que prueban valer. Algunas están bailando así durante años. Abren los pies, doblando las rodillas porque les falta algo para poder girar la pierna sin doblarla. Entonces estiran las rodillas, les sale el culo, meten el culo y entonces se hunde la chepa. Entonces tengo que sacar el pecho y entonces hay tantísima compresión, tantísimo esfuerzo que solo pensar en bailar ahí te agotas. Gracias. 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 Gracias.